Partido Ciudadanos por la Libertad asegura que interpondrán recursos legales pertinentes para revertir la decisión del Consejo Supremo Electoral de despojarlos de su personería jurídica tras catalogar dicha acción como arbitraria. Con un escueto comunicado, finalmente esa agrupación política rompió el silencio, tres días después que el poder electoral les cancelara su personería jurídica. Muestra del hermetismo de este partido fue que no informó el exilio de su presidenta Kitty Monterrey. La información se conoció cuando apareció en un programa televisivo en Costa Rica. Sin embargo, el comunicado que divulgaron este 11 de agosto califica de arbitraria la suspensión de la personería jurídica como igualmente arbitraria la cancelación de documentos de identidad nicaragüense de la presidenta nacional y que estas acciones representan un duro golpe a la institucionalidad electoral. También se lee que estamos convencidos de que la cancelación de nuestra personalidad jurídica carece de sustento jurídico y fáctico y que fue realizada en violación del debido proceso. Por eso, con la misma vocación cívica que nos ha caracterizado, vamos a interponer todos los recursos legales pertinentes demandando que esta decisión sea revertida. Ceporele también pidió la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua, en particular con Pedro Joaquín Chamorro y el ex diplomático Mauricio Díaz, capturado esta semana al salir de la Fiscalía. Ambos son directivos de esa agrupación política. Ceporele es el tercer partido en Nicaragua que fue despojado de su personería jurídica en pleno año electoral. Willy Narváez, Aacción 10.